Chico Granada Más tarda vida chingada Su corazón no siente nada Más que aburrimiento y negación Hijo de la televisión Original y carne de cañón Generación Motherfucker Oscurecida mirada Entristecida su cara Su herencia fueron las tropadas Que su padre le daba por nada Y así fue como nació El hombre pengajo Tanta presión y dolor Soporta sobre tus hombros Chico Granada es toda Algo que nunca voló Que lo ha atrapado en el loco Chico Granada va a explotar Ya se encendió la mecha Ya comenzó la guerra Se acabó la tregua Y quien gobierna es la reina miseria Parece un cuento de terror Un pan desolado Y mires pa' donde lo mires Siento de mar en peor Peñado con su sombra Descontrolé Que toda la mastica Bronca y no la traga Larga espuma por la boca Fruto de una vida dura Es piramita pura Cagándose todo Nunca piensa que se actúa Tanta presión y dolor Soporta sobre tus hombros Chico Granada explotar Algo que nunca voló Quedó atrapado en el loco Chico Granada explotar Tanta presión y dolor Soporta sobre tus hombros Chico Granada explotar Algo que nunca voló Quedó atrapado en el loco Chico Granada va a explotar Chico Granada explotar Chico Granada explotar Si enciende la meta Se enciende la meta Se enciende la meta Se enciende la meta Se enciende la meta Cada reacción y dolor Soporta pobre en tus hombros Se cobra nada a explotar Algo que nunca voló Que lo ha atrapado en el lodo Se cobra nada a explotar Soporta pobre en tus hombros Se cobra nada a explotar Algo que nunca voló Que lo ha atrapado en el lodo Se cobra nada a explotar 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 Gracias.